En los últimos días se está especulando mucho con que tu relación con Tito Viranova no es buena, que si te sientes traicionado. ¿Me podrías aclarar un poco si ha cambiado algo tu relación, si sigue siendo como ha sido hasta siempre, si ha habido algún cambio? ¿Tengo que aclarar? ¿Que yo tengo que aclarar mi relación con Tito? ¿A estas alturas? Si se interesa que cambie, está bien, pero dejemos que la relación de Tito y yo sea la que nosotros queramos tener y la que tenemos, no la que ustedes desean que tengamos, ni que deseen como tenemos que ser. Dejemos que las personas sean como sean, las relaciones que tengamos, las que sean. Tengo que aclarar absolutamente nada, solo faltaría. Bueno, hay el hecho de que la final de Copa está lejos y esto hace que, evidentemente, cada día haya noticias. Lo de trascendido es una cuestión que os tenéis que replantear ustedes. Una cosa es que trascienda, es una cosa que salga. Otra cosa es que se intuya que sucedan cosas, que son cosas muy distintas. Yo la información que ustedes dan o suponen, yo no la podemos controlar. Si estudiamos en competición, con opciones de ganar alguna competición, evidentemente no nos saldría todo esto. A medida que se acerque la final, se dejará. Respecto al otro, es imposible controlarlo todo. Durante mucho tiempo ha sido así, que el día a día esconde, porque cada tres días tenemos partido. Pero contra esto poca cosa podemos decir. Ustedes dan la opinión, preguntan y os respondo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!